Hola tengo aquí un tubo de cartón del papel aluminio o del plástico para guardar comida a este le hice una bobina de alambre que será un poco menos de un milímetro bastantes vueltas es el alambre que se encontraba en el bobinado del rotor de un alternador automotriz tengo en los extremos un par de leds conectados en antiparalelo entonces del tubo de cartón tomo una serie de imanes cuatro imanes que están pegados por su propia fuerza no más hay que introducir aquí el imán y agitarlo y 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